Buenos días, buenas tardes o buenas noches queridos amigos de YouTube. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a aprender a cómo hacer un currículum vitae en una plataforma que tal vez muchos conocen que se llama Canva. Vamos a ver las distintas plantillas que nos ofrece Canva para poder realizar nuestro currículum vitae. Vamos a ver cuál de todas esas plantillas podemos llegar a elegir o tal vez vamos a comenzar desde cero. En este video les voy a enseñar distintos consejos que quiero darles a ustedes acerca de cómo realizar, cómo hacer, cómo modificar un currículum vitae para que se adapte por sobre todas las cosas a un sistema ATS de seguimiento de postulantes. En esta entrega del manual del inmigrante vamos a crear un currículum vitae profesional. Así que bueno, sin más palabras vamos a meternos dentro de la computadora y les voy a mostrar cómo se hace. ¿Están listos? ¡Vamos a ello! Bueno, muy bien, estamos ya en Canva. Quería mostrarles, por sobre todas las cosas aquí, las distintas plantillas que esta página de internet, Canva, que es muy útil para lo que sea, pero más que nada con el tema del currículum vitae nos facilita un montón las cosas. Vamos a ver que tenemos distintos tipos de plantillas, distintas configuraciones, distintos formatos, distintos colores, distintas formas de presentar las cosas, digamos, a simple vista, ¿no? Que la foto de un lado, que la foto del otro, que la experiencia laboral aquí, que allá, que la educación, bla, bla, bla. Bueno, que quiero enseñarles en esta oportunidad y poner énfasis en que, por ejemplo, podemos llegar a elegir una plantilla como esta. Se las voy a mostrar, se las voy a mostrar y les voy a explicar por qué no la voy a usar. Es preciosa la plantilla, nos encanta, está la foto, es muy, muy, muy bonita a la vista. Vamos a verla más en profundidad, más de cerca. Y quiero enseñarles el por qué no voy a utilizar esta plantilla o cualquiera de las otras que se encuentran aquí disponibles en Canva. Aquí sería muy fácil, ¿no? Como les dije, está bastante buena. Tenemos los datos personales, información, el nombre y apellido por aquí arriba, el título, ¿no? Por supuesto, la experiencia laboral. Es precioso este currículum vitae. ¿A qué voy? Bien, en este canal siempre estamos hablando de cómo realizar un currículum vitae o cómo conseguir un trabajo, pero, por favor, les pido mil disculpas primero porque hay un virus de influenza aquí en Arabia Saudita que nos está matando a todos, pero decidí hacer este video a pedido del público, que estaban esperando el video de cómo realizar un currículum vitae. Así que aquí estamos, a media máquina, pero bien. Perdón. Les decía que aquí el currículum, acá solamente tendríamos que, bueno, modificar, ¿no? Poner nuestro número de teléfono aquí, nuestro email aquí, nuestra dirección. Acá sobre la experiencia laboral de esta persona que hizo este currículum. Nosotros tendríamos que cambiar y poner nuestra experiencia laboral como ya les he enseñado en videos anteriores a este. Cómo hacer una experiencia laboral convincente, etcétera, etcétera. Acá tenemos, bueno, los datos académicos, los estudios que ha tenido esta persona. Aquí tendríamos que poner nuestro, si tenemos un estudio universitario, perdón, el nombre de la universidad donde lo hicimos, el título que logramos, así también, bueno, la escuela secundaria. Cambiar cada uno de estos por nuestros datos. ¿Se entendió? ¿Qué sucede? Aquí en este canal, como quería decir anteriormente y no me dejó la peste, estamos dedicados, digamos, a poder conseguir trabajo en línea. ¿Cómo conseguimos trabajo con un currículum vitae? ¿Cómo adaptamos un currículum vitae si no lo va a ver una persona de carne y hueso? Si yo hago un currículum vitae como el que tenemos aquí, la persona de carne y hueso, una persona, un reclutador que lo tome en sus manos, le va a gustar. Está muy bien manejado, está muy bien hecho, está en cada una de sus partes bien divididas, se ven perfectos. ¿Cuál es el problema de utilizar este tipo de plantilla a la hora de buscar trabajo en el exterior? Y que nosotros sabemos que nuestro currículum en primera instancia no lo va a leer una persona, no lo va a filtrar una persona como nosotros, sino que un sistema ATS. Un sistema ATS es un sistema de seguimiento de postulantes. ¿Qué es un sistema ATS? Básicamente el sistema ATS es un sistema de computación, un sistema informático o un software que se encarga de leer currículum vitae y de a cantidades por minuto. Después de leer cientos de currículum vitae, le presenta al reclutador, a la persona encargada, un ranking de los primeros 10, los primeros 5, los primeros 3 que más se adaptan a ese trabajo que está disponible. Luego el reclutador tomará personalmente ese currículum vitae y decidirá a quienes hacerle la entrevista, etc, etc, etc. Ya en este canal he explicado millones de veces cómo funciona el sistema ATS, así que vamos directamente a lo que vinimos a hacer en esta oportunidad. Bueno, ¿qué sucede cuando yo aplico con un currículum vitae como este en un sistema ATS? Debemos saber, y les voy a mostrar, no solamente con palabras, sino con imágenes, qué es lo que conforma esta plantilla en este currículum vitae. Vamos a esto. Aquí podemos ver que seleccioné esta parte del currículum vitae y ¿qué es? Es una imagen. Este cuadro de color azul que está aquí es una imagen. No es un texto, no es un fondo preestablecido. Vamos a ver distintas imágenes. Acá tenemos esta, acá tenemos este, este es un cuadro de texto, está bien. Pero acá tenemos otra, otra imagen, un rectángulo de color celeste que está conformando esta plantilla. Obviamente la foto que es necesaria. Pero aquí tenemos más imágenes. Ya tenemos imágenes de, este, un círculo donde quien armó esta plantilla dentro puso un símbolo como este. No, por ejemplo el del teléfono. Son imágenes. A eso voy. Tenemos muchas imágenes aquí dentro de este currículum vitae y lo que se aconseja, no lo aconsejo solamente yo, sino que lo aconsejan las personas que se estudiaron esto y que se encargaron de idear estos sistemas ATS. Que los currículum vitae, cuanto menor cantidad de imágenes tengan, mucho mejor, es mucho más fácil para el sistema ATS leer la información que se encuentra dentro. Al sistema ATS, a un sistema informático, a un software no le importa la cantidad de colores, la cantidad de imágenes, flores, mariposas que uno le ponga a un currículum vitae para adornarlo. Lo que le importa al sistema ATS son los textos, los textos que se encuentran dentro de nuestro currículum vitae y por supuesto que estén colocados de una manera que sea fácilmente elegible por el sistema. Y no solamente fácilmente elegible por el sistema, sino que no lo confunda. Entonces, en esta oportunidad, a la hora de hacer nuestro currículum vitae, yo les voy a enseñar cómo hacer un currículum vitae súper pobre. ¿Y a qué me refiero con súper pobre? Con una frase que a mí me gusta, menos es más. Así que vamos a hacer en esta oportunidad un currículum vitae desde cero. Muy bien, para esta segunda parte de este video vamos a ir directamente a la acción. Yo les había mostrado anteriormente, ¿no? Que teníamos distintas plantillas. Qué pena no poder usarlas, ¿no? En esta oportunidad. Pero, como les expliqué, tienen demasiada carga de imágenes dentro del currículum vitae. Vamos a hacer algo bien sencillo y desde cero. Les voy a explicar cómo y se van a dar cuenta lo fácil que es. Obviamente que si ustedes están buscando trabajo y saben que van a presentar su currículum vitae en forma personal, en una oficina. O sea, se lo van a entregar a una persona de carne y hueso. Entonces pueden utilizar cualquiera de estas plantillas que estamos viendo aquí en pantalla. Pero, si nosotros estamos buscando trabajo en el exterior o estamos buscando trabajo por una empresa multinacional que sabemos que va a utilizar un sistema ATS que va a usar un programa de computación para filtrar currículum. Entonces lo ideal es que comencemos de cero como les voy a mostrar. Pero no se asusten porque es muy fácil y se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Vamos a revisar un currículum vitae desde cero de una manera sencilla. Así que bueno, estamos en la pantalla nuevamente y vamos a pasar por alto todas estas hermosas plantillas y vamos a hacer clic en la primera imagen que nos aparece que dice crear de cero. Vamos a crear un currículum vitae de cero. Y como vamos a poder observar a simple vista en este momento, tenemos una hoja en blanco igual que nuestra mente en este preciso instante. Una hoja completamente en blanco, no hay nada, no hay texto, no hay imágenes, no hay fotos, cero, absolutamente nada. Vamos a comenzar con algo que es importante. Y va a ser la única imagen, el único archivo de imagen que va a tener nuestro currículum vitae. Menos es más, así que vamos a... ¿Y cuál sería la imagen que tendría que tener nuestro currículum vitae? La única. Pues una fotografía nuestra. ¿Cómo vamos a colocar una fotografía en nuestro currículum vitae? De esta forma. Vamos a... Aquí tengo lo que voy a usar, pero les voy a mostrar cómo se busca. En Canva, aquí en este cuadro de texto, en donde está la lupa, donde buscamos lo que deseamos colocar en nuestras plantillas. Vamos a colocar la siguiente frase. Círculo. Foto. Enter. Y esto es lo que deseamos tener. Cualquiera de estas nos va a servir. Hay distintas formas. Y ya les voy a explicar su utilidad. Por supuesto que estas son de forma circular. Pero podemos poner nuestra fotografía también en forma rectangular o cuadrada. Pero, ustedes sabrán cuál elegir, cuál les gusta más. Yo voy a elegir esta de aquí, no por nada en particular, sino porque es la primera que tengo a mano. Bueno. Como verán, es un círculo y que tiene una imagen dentro, que lo que nos indica es que ahí dentro nosotros debemos colocar nuestra fotografía. ¿Y cómo vamos a hacer? Muy bien. Primero, debemos tener en cuenta, y voy a borrar esto, porque en esta hoja en blanco, por ejemplo, tenemos que saber que esto está aquí arriba. Nos indica que es un tamaño A4. Nosotros podemos cambiar esto a un tamaño legal o un tamaño oficio de hoja. Si no nos alcanza un tamaño A4 para conectar todo lo que vamos a poner en nuestro currículum Vitae, tal vez podremos elegir una hoja un poco más grande, como legal, o una hoja tamaño oficio. Pero antes de ir a la fotografía, quería enseñarles que aquí nosotros vamos a imaginar una línea invisible, aquí que va a dividir nuestro currículum Vitae en dos partes. Vamos a dividir este currículum Vitae al medio, pero no tan al medio, sino que quiero decirles que vamos a dividirlo en dos partes. Una parte izquierda y una parte derecha. Ahora sí, vamos a colocar el círculo y les voy a explicar más adelante de qué se trata esto de dividir la hoja en dos partes. Muy bien. Todo lo que vamos a hacer a partir de ahora, tamaño, elección de fuente de la letra, etcétera, etcétera, configuración de estilo de fuente, bla, bla, bla. Eso lo vamos a poder modificar en cualquier momento en el cual estemos haciendo nuestro currículum Vitae. Así que no se preocupen si está desprolijo, si hay letras más grandes que la otra. Ya les voy a mostrar cómo lo vamos a dejar bien parejo y bonito. Bueno, aquí dentro nosotros vamos a colocar nuestra fotografía. Este tipo de círculo que nos aparece con esta imagen de un paisaje dentro, nos permite a nosotros poner nuestra foto en forma automática. ¿Cómo es esto? Vamos a minimizar aquí. Yo tengo aquí en el escritorio una fotografía mía que está aquí. ¿Ven? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar esta fotografía y la voy a arrastrar aquí. Esta no es una fotografía que yo utilizaría para un currículum Vitae, pero es la única que tengo aquí en la computadora. Así que lo que vamos a hacer es esto. Vamos a traer la fotografía aquí y la vamos a soltar. Vamos a esperar un segundo y bueno, ya la cargó en nuestra plantilla de Canva. Obviamente no la vamos a dejar así. ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Vamos a arrastrarla y nos vamos a posar sobre ese círculo. ¿Ven? Y la vamos a soltar. Automáticamente nuestra fotografía quedó en forma circular aquí adentro. Y la vamos a poder mover a donde querramos, achicar en tamaño, agrandar, etc. Bueno, habiéndole mostrado eso, vamos al siguiente paso de nuestro currículum Vitae. Después vamos a ver los tamaños de la fotografía, etc. Vamos a comenzar a agregar textos. Lo que yo haría, conste que todo lo que les voy a enseñar es lo que yo haría. Es como yo siempre hice mis currículum Vitae y que funcionaron. Perdón, se me secara la garganta. Vamos a ir a esta herramienta aquí en la izquierda de nuestra pantalla que dice texto. Ah, al círculo que busqué hoy lo encontré aquí pulsando en el botoncito donde dice elementos. Perdón, se me pasó ese detalle. Ahora vamos a buscar textos. Muy bien. Vamos a... Aquí nos presenta, digamos, distintas formas de texto. Estamos por hacer un currículum Vitae serio. Así que no vamos a utilizar, por ejemplo, ni esto, ni esto, ni esto. Vamos a buscar un texto pequeño donde vamos a hablar sobre nosotros. El famoso About Me en un currículum Vitae en inglés. Obviamente no voy a escribir acá. Ustedes sabrán qué colocar. Pero básicamente es un pequeño texto de tres renglones. Es lo más de eso donde uno habla sobre uno mismo. Sus características más importantes en tres pequeños renglones y nada más. Vamos a cambiar el tamaño de fuente a un tamaño 12. Vamos a hacer... Aquí tenemos, digamos, donde seleccionamos el tamaño de la fuente a un tamaño número 12. Muy bien. Como podemos observar, se achicó un montón. Pero porque tenemos que agregar zoom. Muy bien. Aquí tenemos nuestro texto. Al cual vamos a, antes de comenzar, lo más sencillo siempre es que cuando estamos arrancando, ya saber qué fuente, qué tamaño vamos a usar. Ya elegir un estilo que nos va a facilitar un montón a la hora de continuar agregando texto. Porque vamos a saber de qué tamaño vamos a utilizar los distintos cuadros de texto y qué letra, qué fuente también. Vamos a cambiar la fuente. El estilo, o sea, el nombre de la fuente. Esta es la Open Sans. Pero vamos a utilizar la más conocida de todas, que es la Arial. Aquí en el buscador vamos a colocar Arial. Y nos va a ofrecer... Bueno, vamos a elegir la primera. Y nuestro texto cambió a Arial. Muy bien. Aquí les dije, vamos a colocar un texto acerca de nosotros. Ustedes harán que poner... Yo voy a rellenar de esta forma. Vamos a colocar tres renglones donde vamos a hablar sobre nosotros mismos, nuestras características principales, etcétera, etcétera. Muy bien. Ese va a ser nuestro acerca de nosotros. Aquí vamos a colocar lo que a nosotros nos parezca. Vamos a alinear esta fuente. Y eso lo hacemos aquí, en la alineación. Aquí tenemos una forma centrada, pero vamos a colocar siempre los textos desde izquierda a derecha. Con este. Esta es la que vamos a seleccionar y ahí quedó. Muy bien. Ahí estamos en la primera parte de nuestro currículum militar. Vamos a continuar ahora en este sector de nuestro currículum militar, que es el lado izquierdo. Vamos a colocar todo lo que es referente a nuestra educación. Luego vamos a colocar nuestro lenguaje, el lenguaje que nosotros hablamos. Ya sea español, español-inglés, español-francés, lo que ustedes quieran. Y por último, nuestros datos personales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Vamos a colocar en nuestro currículum vitae un pequeño título. Que va a ser acerca de nuestra educación. Yo lo voy a colocar, yo todo lo que voy a colocar, lo voy a colocar en castellano. Ustedes sabrán si buscan trabajo en el exterior, si lo van a traducir al inglés. Entonces, educación, pero para que nos entendamos todos, ¿no? Educación. Es perfecto. Esto lo vamos a colocar aquí. Por ahora vamos a dejar el tamaño que ya está estipulado por Canva. Pero sí vamos a siempre a elegir Arial. Vamos a estar Arial. Perfecto. Esto es un tamaño 32. Ya lo vamos a modificar, no se preocupe. Vamos a elegir... Bueno... Vamos a colocar aquí nuestra educación. Si tenemos, por ejemplo, un título universitario, este es el momento de colocarlo. Nuestra educación va a ir siempre de mayor importancia a menor importancia. Desde lo último que estudiamos a lo primero que estudiamos. O sea, si tenemos un título universitario, un título terciario, un título secundario, lo vamos a colocar en ese orden. Espero que me hayan entendido. Ahora vamos a colocar... Por ejemplo, estudio universitario. En el caso que lo tengamos. Citario. ¿Ok? Muy bien. Y... Ese sería nuestro título. Bueno, vamos a poner mayúscula. Ustedes podrían poner todo esto con mayúscula. Sería mejor. Ahora vamos a colocar el título que hemos logrado en ese estudio universitario. Por ejemplo, supongamos que somos analistas de sistemas. Analistas de sistemas. Analistas de sistemas. Bueno, ese supuestamente... Todo es a modo de ejemplo. Ustedes coloquen lo que corresponda. Y, por supuesto, vamos a colocar ahora, perdón, necesito tomar referencia. Excelente. Antes del título, vamos a colocar el instituto, el nombre del instituto. Recuerden que si vamos a hacer un currículum vitae en inglés para conseguir trabajo en el exterior, todos los nombres propios deben ir en el idioma de origen. No lo debemos traducir al inglés, si nuestra, por ejemplo, nuestra universidad es la Universidad Católica de Entre Ríos. Supongamos, la Universidad Católica de Buenos Aires. Vamos a poner. Universidad Católica de Buenos Aires, muy largo, vamos a colocar Buenos Aires, resumido, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que esto es un nombre válido para una universidad, ¿no? Muy bien. Y el título. Perfecto. ¿Qué es esto? Cualquier cosa. No tiene ni pies de cabeza, no podemos ver... Parece todo lo mismo, un mismo texto, tiene lo mismo tamaño, no se diferencia que es una cosa de la otra. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar educación en el tamaño que está. Está en Arial. Todo vamos a colocarlo en tamaño Arial, en letra Arial. Para no hacer esto paso por paso, elegir el texto, venir aquí, buscar la fuente, buscar Arial, el tamaño, etcétera, etcétera. Vamos a... Canva nos permite hacer esto. Con clic derecho vamos a copiar el estilo. O sea, va a copiar la fuente, el tamaño, etcétera. Y con solo hacer clic en el siguiente texto, va a copiar el estilo y lo va a imitar. Muy bien. Ahí está. Vamos a colocar esto así, ya le vamos a ir dando forma. Educación. Y nuestro estudio universitario tiene el mismo tamaño de fuente. Lo ideal es que educación se vea más grande. Entonces, vamos a elegir el siguiente tamaño de fuente. 16, 14, 12. 16 para los títulos más importantes. 14 para los siguientes más importantes. Y 12 para los textos más largos. Entonces, vamos a elegir un tamaño de 16. Perfecto. Ahí quedó nuestro estudio universitario. Tamaño 16. Estudio universitario. Esto iría en tamaño 14, como les dije. 16, 14, 12. Tamaño 14. Parece más grande porque está en mayúsculas. Ahí. Muy bien. Esto es 14, 16. Lo que pasa es que al estar con minúsculas parece más pequeño. Estudio universitario. Ok. Ahí está. Estudio universitario. Bueno, después vamos a ver la alineación. Y esto lo vamos a colocar en un tamaño número 12. Estamos. Bueno. Ese es nuestro título. Vamos a tratar de alinear hacia la izquierda todo. Perfecto. Ahí está nuestro primer estudio que hemos colocado nuestro currículum vitae. Vamos a agrandar un poquito. Así nos queda más fácil para alinear correctamente. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Educación. Va a ir. Siempre vamos a tratar de conservar lo mejor posible la alineación de los textos. Bueno. Ahí tenemos nuestra educación. Universitaria en este caso. Ahora vamos a colocar nuestra educación secundaria. De nuestra preparatoria. No sé cómo le llamarán en sus países. Vamos a tomar estos tres. Para no hacer todo de nuevo. Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos clic derecho. Y vamos a duplicar. Tomamos lo que duplicamos y lo colocamos aquí abajo. Y ahora vamos a colocar aquí en vez de estudio universitario. Estudio secundario. Estudio secundario. O sea, de nuestra escuela secundaria. Y nuestra escuela secundaria, supongamos, se llamó colegio belgrano. Supongamos. Estoy inventando, eh. Ustedes colocan lo que corresponde. Y aquí, bueno, si tuvieron alguna educación, digamos, una orientación educativa. Por ejemplo, perito mercantil en la escuela secundaria. Perito, perito mercantil. Mercantil. Por ejemplo. Todo es a modo de ejemplo, gente. Perfecto. Muy bien. No va a hacer falta que sigamos y coloquemos, por ejemplo, nuestros estudios primarios de la escuela primaria. Porque se supone que si tenemos la escuela secundaria, es porque terminamos la escuela primaria. Y así que es relevante. Vamos a colocar esto en negrita. Que se note como con más importancia. Ahí está. Después podemos modificar esto, nuestro gusto y piacere. Así que, bueno, después, esto a simple vista, tal vez nos puede llegar a no gustar, a no parecer convincente. Pero ya van a ver cómo va a quedar cuando culminemos, cuando terminemos. Vamos a ver si ahora sí. Ok. Ya les vuelvo a repetir. Todo lo que sea alineación, tamaño de letras, etc. Lo voy a dejar a su criterio después. Ustedes podrán modificarlo como a ustedes más les parezca. Pero lo importante es que se entienda bien y se diferencien bien una cosa de la otra. Vamos a colocar ahora lo que es nuestro lenguaje. Vamos a duplicar este título. Vamos a utilizar el mismo tamaño, letra, fuente. Y vamos a poner lenguaje. No se hagan problemas por los errores de ortografía. Vamos a utilizar este tamaño. Esta que está acá, la vamos a duplicar, la vamos a colocar aquí. Y acá vamos a poner español, inglés. Supongamos. Ustedes colocarán lo que a ustedes les corresponde. Muy bien. Y a continuación vamos a colocar lo que son nuestros datos personales. Vamos a poner información de contacto o contacto. Muy bien. Lo contacto. Vamos a buscar otro texto. Sí, de este tamaño. Duplicar. Duplicamos el que ya habíamos hecho. Lo vamos a colocar aquí. Ahora, nos voy a acercar a esto un poco más para que nos quede fácil de entender. Yo voy a copiar de un currículum viejo que tengo acá para no escribir otra vez todo lo que son mis datos personales. Esto ya no sirve más, ya que claudicó, es un currículum viejo, no tengo ni el mismo correo electrónico, el mismo número de teléfono. Así que no me pueden mandar a esos datos, ningún mensaje. Vamos a copiar aquí. Bueno, no me está dando mucha bolilla. Vamos otra vez, vamos a copiar todos nuestros datos personales. Copiar. Volvemos a nuestra plantilla. Pegamos. Ok, ahí está. Perfecto. Vamos a irnos a alinear a la izquierda. Vamos a pintar todo. Más o menos esto. Bueno. Vamos a acomodar esto así un poco. Como lo tomó The World, por ahí se desconfigura, pero es sencillo volverlo a su lugar. Al lugar que corresponde. Ahí está. Muy bien. Estos son nuestros datos de contacto. Van a ir aquí. Perfecto. Vamos a chicar un poco más este cuadro. Así no molesta. Vamos otra vez. Muy bien. Sencillo. Pero fácil de ver y entender. Ya tendríamos, en definitiva, digamos, y en resumidas cuentas, lo que va a ir de nuestro lado izquierdo de nuestro currículum V-Time. Ahora, ¿qué vamos a colocar del lado derecho? Vamos a comenzar por colocar nuestro nombre. Con Kajala. Y lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocar nuestro título de lo que estamos buscando trabajo. En este caso, yo soy bartender. Pero si está buscando trabajo como camarero o camarera, vas a colocar camarero o camarera. Perfecto. O de lo que sea que esté buscando trabajo. Muy bien. Más o menos después voy a ver cómo lo aliño y lo dejo perfecto. Ahí está. Vamos a utilizar este lado derecho de nuestra hoja. A todo esto que está en blanco aquí. Para dedicarnos únicamente a la experiencia laboral. Solamente la experiencia laboral va a ir de este lado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, perfecto. Vamos a elegir un texto pequeño, otra vez, como este. Vamos a ponerlo... Ah, vamos a comenzar con los títulos, por supuesto. Vamos a... Vamos a comenzar con este. Vamos a poner experiencia laboral. Experiencia laboral. Que va a ser el título de nuestro lado derecho. De nuestro currículum V-Time. Vamos a ir... Este... En tamaño 32. Al igual que el del lado izquierdo. Ok. Si nos queda grande, bueno, vamos a... Achicarlo un poco. Y muy bien. De aquí en adelante vamos a colocar toda nuestra experiencia laboral. Vamos a elegir un cuadro de texto aquí pequeño. De letra pequeña, pero... Vamos a colocar el tamaño 12. Perdón. Vamos a colocar primero... No me hagan caso en eso último. Aquí vamos a colocar... Nuestra experiencia laboral. Ya les mostré en videos anteriores como se hace. Vamos a utilizar una experiencia como esta, de camarero. Camarero, camarero, camarero de salón. Esto está en inglés. Ustedes ponganlo en el idioma que considere. Contro B. Exacto. Muy bien. Está en un tamaño 32. Ya les expliqué más o menos qué sistema voy a usar. En 16, 14, 12. Acá entonces vamos a colocar un tamaño de 16. Perfecto. Salón Witer. Ese es el título del trabajo que tuve, de esa experiencia laboral. A continuación, abajo, vamos a colocar en qué empresa trabajé. Vamos a colocarle, por ejemplo, en el Hotel Hilton. Hilton Hotel. Supongamos que fui camarero en el Hilton. Esto lo vamos a colocar en un tamaño 14. Estamos y también en negrita. Y va a ir siempre alineado a la izquierda. Vamos a hacer un acercamiento, así vamos viendo. Muy bien. Y a continuación va a ir lo que es realmente la experiencia laboral. Todos los logros que hemos tenido en esa experiencia laboral. Muy bien. Hacemos, por ejemplo, con un guión, espacio, y nos va a colocar automáticamente una viñeta. Vamos a escribir, todo lo que hicimos, todos los logros que tuvimos en esa experiencia laboral. Bla, 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 bla. ¿Ve? Como podemos notar, lo está alineando de una manera centrada. Nosotros no queremos eso. Ya les voy a mostrar cómo lo vamos a modificar. Simplemente quiero rellenar aquí. Perfecto. Ahí va a ir toda nuestra experiencia laboral. Vamos a pintar. Y vamos a alinear a la izquierda otra vez. Perfecto. ¿Qué les parece? Ahora vamos a una segunda experiencia laboral. Vamos a colocar otra experiencia laboral que hayamos tenido. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esperen que este cuadrito me está molestando aquí. Lo voy a colocar mucho mejor. Para que no me moleste en el cuadro siguiente. Bueno. Después arreglo eso. Vamos a hacer esto así. Seleccionamos título, subtítulo y contenido. Ahí está. Uno, dos y tres. Hacemos clic derecho. Esto lo vamos a agrupar. O sea, que significa agrupar. Que lo va a convertir en una sola cosa. Y al convertirlo en una sola cosa. Pese a que eran tres textos distintos. Vamos a poder hacer esto. Achicar, agrandar, mover. Todo junto hacia donde nosotros querramos. Nos va a facilitar un montón las cosas. ¿Ven? Ahí está. Vamos a colocar una segunda experiencia laboral. Duplicamos. Y la colocamos abajo. Aquí supongamos que fuimos bartenders. Bartender. ¿Qué les parece? En el Hilton el mismo hotel. Pero fuimos bartender. O en otro hotel. Cambiamos el nombre. Ponemos aquí, qué sé yo. Podemos poner en Geraton. Geraton. Y... Vamos a desagrupar para poder agrandar este cuadrito solamente. De aquí. Ahí está. Por supuesto que aquí al lado debemos colocar desde qué fecha hasta qué fecha. Desde diciembre, por ejemplo, del 2012. A enero del 2014. A enero del 2014. A enero del 2014. Supongamos. Lo mismo debemos haber hecho aquí. Ya saben ahora. Pero vamos creando sobre la marcha. Vamos a agrupar. Y si tenemos que colocar otra experiencia laboral, la colocamos aquí. Vamos a... A ver. Vamos a... De qué tamaño. Pero siempre van a seguir ese patrón. Como les di este ejemplo. 16, 14, 12. 16, 14, 12. Pueden utilizar un 18, 16, 14. Un 20, 18, 16. El tamaño que a ustedes les convinga. Traten de comenzar siempre por el tamaño más pequeño que ustedes puedan. Y... Porque puede llegar a ser que se utiliza un tamaño de fuente mucho más grande. Tal vez no le entre todo lo que ustedes quieran colocar. Entonces después es más fácil si ustedes colocaron todo de un tamaño más pequeño. Agrandarlo. Bueno, espero... Les voy a mostrar. Ahora. Cómo realmente. Queda. Nuestro currículum vitae. ¿Qué les parece? Tenemos bien. Lo dejo así. De este tamaño. De este zoom. Tenemos nuestra educación. Se puede ver y leer perfectamente lo que es educación. Resalta. Y tenemos los tres ínteres. Los tres ínteres. Nuestro lenguaje. Y nuestra información personal. Y por supuesto toda nuestra experiencia laboral. Bien definida. Bien definida. Y separada de todo. Está fácilmente. No solamente para un sistema TS. Sino para una persona de carne y hueso. Poder diferenciar. Que es cada cosa. Así que bueno queridos amigos. Espero que esta plantilla les haya servido. Hicimos una plantilla aquí. En Canva. Para nuestro currículum vitae. Desde cero. Les voy a dejar esta plantilla que estamos viendo en pantalla. En el enlace aquí debajo en la descripción de este video. Para que ustedes puedan utilizarla si les parece apropiado. Cambiar la fotografía. Y en base a esta plantilla también poder cambiar lo que ustedes van a colocar dentro. Su experiencia laboral. Pueden jugar un poco con el tamaño de las letras. Con las fuentes. Pero esto es un currículum vitae. Que a simple vista es un CD. Una hoja de vida seria. Una hoja de vida profesional. Sin demasiadas imágenes. Sin colores. Sin nada. ¿Les gustó? Bueno espero que si. Déjenme aquí debajo en los comentarios. Si he cometido algún error. O de que otra forma podría llegar yo. O quienes están viendo este video. A realizar esto de una manera más sencilla. Y tal vez mucho más rápida. Estoy atento a sus comentarios. A sus sugerencias. Y por supuesto los saludos desde aquí. Desde Arabia Saudita. Tal vez este sea el último video desde aquí. Desde este país. Pronto volveré a Argentina para mis vacaciones. Merecidas. Segundas vacaciones. Y seguramente el próximo contenido de este canal. Será desde Argentina. Así que les mando un abrazo enorme. Esto fue el manual del inmigrante. Con peste, gripe y todo. Pero al pie del cañón. Con su servidor. Jorgito te ayuda. Chao.